Muy buenas madridistas y amantes del fútbol Adiós Nico Williams para el Barcelona O sea, lo que vine avisando en este canal de que todo eso era puro humo puro humo que tenían que vender ilusión en Camp Barça ya llega a su fin y es así O sea, la bancada culé en este aspecto no aprende la lección Ha pasado con muchos jugadores que han vendido la moto de que iban a fichar a tal jugador y cuando ha llegado el momento de la verdad pues sucede lo que sucede que Joan Laporta, pues bueno Joan Laporta vuelve a hacer el ridículo una vez más que yo no sé cómo hay gente que le da crédito a este presidente que estas son pequeñas cosas que uno tiene que ver que oye, que con el tema de Negreira como para fiarse de las explicaciones que de esta gente y ya con temas como fichajes como el de Nico Williams que cuando el jugador pedía silencio se filtró la información a la prensa y también Laporta sale hablando de Nico Williams ilusionando con humo a la afición del Barça para que luego vean la realidad pues bueno, es que esto deja una imagen para el Barcelona lamentable que yo no sé cómo hay gente que no se lleva las manos a la cabeza y critica todo esto porque lo mejor de todo es que ahora se está vendiendo el hecho de las comparativas con Mbappé de que lo de Nico Williams es algo parecido a lo que ha sucedido con Mbappé con el Real Madrid yo de verdad a los que hagan esas comparativas es para que se lo hagan bien o sea, viven en otro mundo cuando decimos aquí que viven en otro mundo no es por gusto no es por, bueno, pues el típico debate el típico pique que hay entre los del Barcelona y los del Real Madrid no, no, no cuando viven en otro mundo es porque viven en otro mundo compararlo de Nico Williams con Mbappé es no tener ni idea pero eso va incluso para otro vídeo para otro vídeo donde tengo que profundizar más en eso porque las risas están aseguradas pero bien llega el momento de la verdad el Barça y Laporta vuelven a hacer el ridículo con el tema de Nico Williams sale lo de Negreira que esto es un conjunto de todo cuando el Barça hace todo mal al final pues cuando haces las cosas mal pues todo te sale absolutamente mal y eso es lo que tiene el barcelonista a día de hoy sin ilusión por fichajes autoconvenciéndose de que la masía es lo que quieren cuando es mentira solo que no le sale ningún fichaje en condiciones y por supuesto pues está el tema de lo de Negreira vamos a ver sale J. Jordi nuestro querido talismán que últimamente pues claro con todo lo que está sucediendo pues tiene que hablar del tema al respecto sale metiéndose con el Atletic o con Nico Williams con las presiones como que ahora la culpa la tiene el Atletic que está presionando al jugador yo de verdad el Atletic es un club señor que no acepta la oferta del Barcelona porque el Barcelona se cree se cree que bueno estamos en la ruina vamos a presentar cualquier oferta y nos llevamos al jugador el Barça no tiene dinero para fichar ni para hacer una oferta decente y venden la piel del oso antes de cazarlo que es lo que están acostumbrados si el Bilbao no quiere vender a Nico Williams y el propio Nico Williams no ha hecho nada por ir al Barcelona porque de hecho Nico Williams ha adelantado sus entrenamientos cuando si realmente se quisiera ir al Barcelona no hubiera adelantado el hecho de ir a entrenar con el Atletic os aguantáis es la única realidad esta es vuestra realidad sale Juanma Rodríguez diciendo una verdad como un templo con el tema de Nico que Nico ha utilizado al Barça para mejorar su contrato con el Atletic y eso es lo que escuece en Camp Barça que ya no podéis ya es que no podáis fichar a estrellas es que el Barça ya no puede fichar ni a jugadores de perfil medio porque a Nico Williams lo querían vender ya como una estrella mundial un galáctico y no es un jugador con proyección pero no es ni mucho menos un galáctico si ya el Barça no puede fichar ni este perfil de jugadores imaginaros con un Mbappé o con un Haaland o alguno de estos imposible el Barça ya no es un club a tener en cuenta a la hora de realizar fichajes galácticos no lo es es lo que ha demostrado no pueden ya ni con jugadores de perfil medio eso sí son buenos fichando a jugadores que le quedan poco para el retiro y Juanma Rodríguez pues dice una verdad como un templo como también con lo del tema de Negreira diciendo que el Barça con todo esto que está saliendo de Negreira con lo de la guardia civil y demás el Barça debería ser descendido inmediatamente pero como estamos esperando las consecuencias que nunca llegan porque esta es la realidad de todo que al final al Barça se le permite hacer lo que le den la gana y nunca llegan las consecuencias pero si hubiera sido cualquier otro equipo el Barça ya estaría descendido esa es la realidad la realidad es que no pueden fichar porque están en la ruina sacan la maquinaria del humo intentando vender humo por todas partes hasta que llega el momento de la verdad y vienen las excusas que el Atlético ha presionado que la culpa incluso he visto críticas a Iñaki al hermano de Nico he visto incluso críticas porque no no es que el hermano lo ha convencido y presionado para que se quede me río en las presiones de Mbappé que sufrió en el Paris Saint Germain yo de verdad esta gente de verdad estáis en la ruina que vais a poder fichar vosotros J. Jordi llevaba vendiendo el fichaje de Nico Williams como algo seguro y ha quedado una vez más retratado y en ridículo porque está bien vivir de ilusiones pero cuando el tiempo pasa y vas viendo la realidad esas ilusiones ya no existen y otra vez habéis hecho el ridículo en el mercado de fichajes y con el humo que estáis vendiendo de cara a la nueva temporada también vais a hacer el ridículo esa es vuestra realidad a día de hoy sin Nico y intentando fichar a un precio desorbitado a Dani Olmo como si fuera un fichaje galáctico también no hacéis las cosas bien ni sabéis fichar ni sabéis gestionar un club venden el club a cachos están en la ruina y encima de estar en la ruina se quieren arruinar todavía más esa es la realidad del Barcelona en fin quiero saber qué pensáis acerca de todo esto tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao